El argumento estaría justificado si usted no dependiese del independentismo, pero está bastante lejos de eso, ¿no? La vida sigue igual para usted, señor Sánchez. Se mantiene en manos de Esquerra y de Junts. Si no, no va a ser presidente del gobierno ni un día más. Por cierto, le aclaro que usted ha perdido las elecciones, porque tampoco ni eso se acuerda. Mire, señoría, usted va de logro en logro. Usted ve un logro en subir en el País Vasco a costa de Podemos y de humillar al PNV ante Bildu. Y de subir en Cataluña a costa de Esquerra. Bueno, yo veo un logro subir a costa de usted. Su gran negocio es sacar rédito a los naufragios de los partidos de los que vive. ¿Qué? ¿Allá ustedes? El mío es ocupar la centralidad que representa a la mayoría de los españoles a la que usted está abandonando. Sí, señoría, defenderé siempre a la gente. Y nunca lo haré ni la forma ni en el fondo que usted practica. Sí, señoría, defenderé siempre a la gente.